Autoridades del Departamento de Arauca dieron un gran golpe al frente primero de las disidencias de las FARC. 11 guerrilleros fueron capturados en el área rural del municipio de Tama. El Ejército, Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron la captura de 11 integrantes de las disidencias de la FARC en el Departamento de Arauca. A los guerrilleros se les incautó armamento y municiones. Operaciones conjuntas, coordinadas e interagenciales con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Aérea de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, mediante el desarrollo de una operación militar, tropas del Ejército Nacional en el sitio vereda Las Coquetas, municipio de Tame, Arauca, sostiene combate contra estructura armada de Grupo Armado Organizado Residual del Primer Frente, logrando la captura en flagrancia de 11 de sus integrantes y la incautación de importante material de guerra, en el cual se destacan dos fusiles calibre 5.56, cuatro carabinas calibre 22, dos escopetas, dos pistolas calibre 9 milímetros, 1.600 cartuchos de municiones de diferentes calibres, asimismo un anteojo de visión nocturna, igualmente material de intendencia compuesto de uniformes camuflados, uniformes verdes, asimismo material de comunicaciones, dos radios de comunicaciones de tipo escáner, 12 celulares, material de transportes, dos vehículos, cinco motocicletas y documentación varia útil para la inteligencia militar. Según el alto oficial, los guerrilleros capturados del Frente Primero de la disidencia de la FARC fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. El personal y material fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico y porte de armas. La operación se realizó contra el grupo de finanzas del Frente Primero de las disidencias de la FARC, comandado por alias Fabián, en el municipio de Tame. Bueno, esta operación se desarrolló contra la Comisión de Finanzas del Gado Residual Frente Primero, cuyo cabecilla es Fabián Oferley, los cuales venían adelantando actividades delictivas, extorsionando a gremios, extorsionando a ganaderos, comerciantes, campesinos de la región. Algunos de los guerrilleros son oriundos del departamento de Arauca y otros de otras regiones del país. Gracias por ver el video.